Dígale, escogido, no le smile en serio, no le cre daina, digale, escogido, dile te tomo Dios, dígale, dile te tomo Dios, dile, parece que tu no lo crees, dile te tomo Dios, dile, eres el escogido de Dios, dile a Dios, dile, tú eres, el escogido de Dios, híjole en serio, vamos a la salida, dile, no la pasamos, dile, no la pasamos, dile,culo es el escogido, ¿Qué alusión hay aquí? ¿Pero qué alusión hay aquí? Quiero mencionar algo Y es que cuando somos escogidos Somos tomados Y cuando somos tomados Somos tomados con una asignación Y con un objetivo la cual Dios no toma A veces no entendemos Ni el para qué, ni por qué estamos en el lugar El único que comprende Por qué usted está aquí es Dios Cuando vamos a la historia que leímos Acerca de Sabra, Pesapia, Verdejo Vamos a ver que estos muchachos Llegan a Babilonia Esto nos llega con la buena intención En el lugar donde está Porque inmediatamente Sabra, Pesapia y Averdejo Llegan a Babilonia El rey de allá de aquel lugar Llamado Natubonosor Le pone un oficio La cual no era el oficio Que Dios tenía para ellos en aquel lugar Aunque Sabra, Pesapia y Averdejo Estaban en esclavitud Y en Babilonia La Biblia enseña de que la gracia de Dios Estaba sobre Sabra, Pesapia y Averdejo Porque cuando tú eres escogido por Dios No importa el lugar donde tú estés La gracia de Dios siempre brillará sobre usted Porque cuando tú eres escogido No importa el lugar donde tú estás Sino el Dios que te escogió Y te estableció en ese lugar Aunque estos tres jóvenes Estaban padeciendo a ser Babilonia La palabra nos enseña De que Dios estaba con ellos Y es un principio que usted tiene que notar No importa lo que usted esté pasando En su casa, en su trabajo Con su familia Lo importante es que Dios está con usted Y hay algo que la gente tiene que entender Es que cuando Dios está con alguien En cualquier momento Dios se manifiesta A favor de ese alguien Toma a cuatro personas Dile al diablo que se cuide Porque yo no ando solo No, 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 pero en serio No le crees Dile al diablo que se cuide Porque yo no ando solo Y el que anda conmigo En cualquier momento mueve la mano Y Saba Muy, muy rápido Estaban en Babilonia Babilonia Donde oprimían más a los esclavos Ya conmigo A los esclavos No al que tenía Dios Alabado sea el Señor Porque hay personas que pasarán problemas Y se morirán en su problema Pero tú pasarás ese problema Y no te morirás En ese problema Porque el problema No es el problema Es que tú eres el escogido Que está pasando el problema Tú pade Dios mío ¿Dónde está la gente Dios aquí? Tiene algo Vine a predicar Lo que pasa Es que el proceso Te conoce Pero tú no conoces El proceso La dificultad Sabe quién tú eres Pero el que no sabe Quién es Es usted Porque cuando tú sabes Quién tú eres Me libre o no me libre Tírame al horno Del que anda conmigo También se mueve en el fuego O vaya en el cielo Quién es Dios También se mueve en el problema ¡Gloria! Alamado sea el nombre del Señor Escogido ¡Gloria! Esa vez que hablar de escogido Alamado sea el nombre del Señor Tiene mucho significado Alamado sea el todo poderoso Pero vamos a traerte un significado llano Un significado que tú puedas entenderlo Alamado sea el nombre del Señor En esta noche Si tú te encuentras aquí sentado Es porque tú fuiste escogido En esta noche Si tú estás aquí Es porque tú no harás cualquier cosa ¡Gloria! En esta noche Si tú entraste A estas cuatro paredes Que tú crees que es simple ¡Qué más quelmo más! ¡Péndete! ¡Péndete! Si tú crees que estás aquí Por estar aquí Alcoheces Y te equivocaste porque si entraste aquí no importa quién tú seas pero tú vas a salir diferente tú vas a salir siendo siervo y sierva ya tú no vas a ser garipote ¡Aleluya! 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 ¡Ya tú no vas a chupar muchachos a la doce! ¡Lima no hay! ¡Le macho! ¡Ya tú no vas a prender la vela! ¡Deja tú fracas! ¡Lima! ¡Aleluya! ¡Venga tú no te vas a sentar dentro del cuadro! ¡Malú, malay! ¡Parece como que puede que hay cosas extrañas! ¡Malú, malay! ¡Malú, malay! ¡Parece que puede que hay cosas raras! ¡Muché! ¡Malú, malay! ¡Parece que puede que hay cosas raras! ¡Pero déjame decirte algo! ¡Llegó Jesús! ¡Escogido! ¡Si estás aquí es lo que eres escogido! ¡Y sabe algo! ¡Dios no anda escogiendo cualquier cosa! ¡Dios no anda escogiendo cualquier cosa! ¡Si Dios te escogió a ti es lo que tú eres importante! ¡Amén! ¡Y si el diablo y los demonios te han dicho que tú eres importante! ¡Pero si Dios te escogió a ti es porque tú eres una pieza clave para el mundo de la tiniebla! ¡Aplausos! ¡Aplausos! de Pablo y Sila es una historia que tú la conoces pero quiero traerte una palabra que tú puedas entender en el transcurso de su trayectoria en sus misiones haciendo un resumen me parece que en sus misiones no estaban dando problemas me parece que donde ellos llegaban ya los altares tenían que caer por tierra me parece que cuando Pablo y Sila llegaban a los lugares los tabacos tenían que caer me parece que cuando Pablo y Sila entraban a los lugares los demonios tenían que manifestarse me parece que cuando Pablo y Sila llegaban los altares caían por tierra ¿sabes algo? porque Pablo y Sila no eran cualquier personaje tú tienes que saber en esta noche que si tú estás aquí tú no eres cualquier personaje si tú estás aquí en esta noche fue porque Dios te escogió aquí si tú estás aquí en esta noche tú tienes que entender que hay un propósito en tu vida ¿sabe algo? Pablo y Sila dieron muchos problemas al mundo de la tiniebla pero ¿sabes algo? ¿sabes algo? que cuando ellos llegaran a aquel lugar vamos a amarrarlo vamos a azotarlo porque si lo amarramos ya ellos no van a hablar si lo encarcelamos ya ellos no van a predicar pero ¿sabes algo? no importa lo que tú estés pasando no importa la dificultad no importa la guerra no importa el levantamiento pero ¿sabes algo? te han hecho la guerra te han amarrado te han encarcelado quizás no tienes los pies en el cuerpo quizás tú tengas crilletes en los pies me maneja Luján mi mayor saluda quizás te estás hasta por sacar la lengua quizás estás pasando por cierto momento que tú dices yo no sé qué voy a hacer pero ¿sabes algo? la Biblia registra que cuando ellos estaban presos porque cuando Dios dice que lo va a hacer con un recogido no importa lo que ellos dan yo lo va a hacer Pablo y Sila estaban presos pero la Biblia registra que a la medianoche llegan conmigo a la medianoche yo parafraseando me parece que a la medianoche como que eran las 3 de la mañana se uní más no media noche me parece que era las 3 y a la 3 de la mañana tú el que clama ay chachal y va a hacer 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 a la 3 de la mañana me imagino que Pablo y Sila dijeron que vamos a hacer nosotros ¿qué tú dices? yo me imagino que yo estaba cantando alabaré Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena yo me imagino que en las 3 de la mañana donde se le cae el amoye al diablo yo me imagino que es ahora donde los calipotes los pueden chupar muchachos yo me imagino que Pablo y Sila ahí adentro dijeron ahora nos convirtieron en una iglesia me imagino que Pablo y Sila dijeron nosotros somos los pastores y ellos que nos sigan avanzando aquí avanzando dice la palabra que a la media noche en esa adoración se arma un ruidero mirad conmigo un ruidero yo me imagino que en esa casa no había una cadena yo me imagino que no había un solo candado yo me imagino que había muchos candados porque si daba un precio sobre el tubo no era por vuelo las cadenas fueron rotas la puerta fueron abiertas los criquetes se juntaron y 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 se rompieron todos los grillitos no una todo porque todos adoraron y y y y y y y y los grillitos cuantos presos se fueron 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 ve que tu puedes carter tu oposo son los que tenían mente de criminal se volvieron adoradores y era los que se metió en la cárcel y 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 dice que el Espíritu tomó a Yeshua y lo llevó al desierto para ser tentado por el pie y no te sé Jesús no entró al desierto a él lo llevaron al desierto porque cuando tú eres escogido por Dios usted no se mueve a usted lo mueve Dios y hay momentos que somos escogidos por Dios pero no entendemos que es Dios que nos estamos viendo y a veces queremos movernos nosotros o buscar una explicación para que Dios nos explique lo que estamos pasando cuando tú eres escogido a ti no hay que darte explicación tú solo tienes que obedecer lo que Dios quiere que tú hagas estos tres jóvenes aunque estaban en Babilonia y su costumbre había sido incorrumpida porque aún no podían comer de la comida que se servía en aquel lugar para que eran comidas sacrificadas a los ídolos hermano hay momentos que en su casa como escogida usted se va a tener que tragar la saliva y quedarse callado los escogidos pastores no hablan mucho porque en la mucha palabra abunda el pecado los escogidos son pronto para oír pero son tardos al hablar hay guerras que tú no has ganado en tu casa porque tú hablas rápido y oye poco ahora es que estoy predicando sabrán versapia verneto aunque estaba en ese lugar sabían que lo había puesto tope alguien en serio y le sabe quien te puso en tu casa si porque hay gente que están aún en su casa y no sabe que fue Dios que lo puso y como Dios te puso y como Dios te puso Dios tiene toda la herramienta para que tú puedas seguir hacia adelante el problema es que usted tiene a Dios pero no consulta a Dios gente que hablan con Dios pero no pasan horas con Dios el escogido sabe quien fue que lo puso en el lugar que estaba sabrán versapia verneto sabían que fue Dios que lo puso por eso es que cuando el rey lo llama enojado el rey no estaba contento Andrina estaba enojado usted sabe cuando usted llama al niño enojado lo golpea y después te lo piensa pero ya está golpeado el rey estaba enojado mire usted muchachito de verdad que usted no va a adorar este asunto que yo hice mira rey de verdad que no no vamos a echar que nos libre a Dios o no nos libre nosotros para allá nos vamos pero oigan el lenguaje de estos muchachos pastores ellos sabían realmente quien era Dios y digo no libre o no nos libre nosotros no vamos a adorar porque yo no adoro a Dios porque es lo que puede hacer yo adoro a Dios porque es Dios yo no adoro por los beneficios yo adoro por quien es él tu para alguien en serio cuando tu sabes quien es Dios aunque no haya nada en tu casa tu adora aunque se levante el esposo tu adora porque tu no adoras por lo que pasa tu adora por quien es él le gane M5 se me está puesto una lengua de fuego aquí él no sabía él no saque o no échalo dice que lo agarraron dos verdugos y dice que cuando los dos verdugos lo van a tirar al horno porque no solo el horno dice que lo aumentaron pastores siete veces a los demás los tiraban siete pero a estos se lo tuvieron que aumentar dice que lo que iban a tirar los se quemaron dice que ni siquiera pudieron tirarlo y ellos se quemaron mira es importante entender que en medio de tus procesos los que se levantan contra ti puede ser que se quemen mira no te preocupes por lo que te tiran en el horno preocúpate por lo que le va a pasar cuando le estas en el horno mira hay gente que no se pueden asomar a tu proceso se queman tu no ves que hay gente que solo opinan pero no saben porque el día que saben tu proceso se queman tu no hablas con hermanas que dicen ay hermano yo tengo dos días que no como pero tu tienes una semana que no comen alguien esta aquí todavía si ellos se inundan a tu proceso ellos se mueren si con dos días se quegan y tu tienes una semana y no te estas quejando dice que se quemaron se quemaron se quemaron esto le preocupo demasiado a rey lo que lo tiraron se quemaron pero ellos no gritan oh my god y nadie cuando tu eres escogido no existe un proceso que te saquen lágrimas porque el apóstol Pablo dice esta leve estimulación momentánea va produciendo nosotros un excelente que estren los precios de gloria pero el rey se levantó que noticia dice el rey pero veo hay cuatro aquí hay un problema, yo tiré tres ya conmigo, el fuego revela el cuarto personaje si no te tiran en el fuego no aparece el cuarto que está contigo el fuego revela el cuarto personaje la batalla que tú estás viviendo no es que el diablo es Dios para sacar el cuarto personaje que tú tienes y enseñarle al diablo que tú no estás solo Dios está contigo lo sacaron ya conmigo, lo sacaron después que lo echaron hay un problema, no es Dios que te saca es el que te echa que te saca ay no, ¿qué te voy a decir? el maldito que te saca es lo que mandaron el chat deja que la suegra critique deja que el cuñón critique que los niños te critican va a decir ay pero es sierva de Dios de verdad ay pero ya muy rabazada vamos, vamos el que te echa es el que manda a sacar que mañana es la que va a reconocer que tú tienes a Dios es la que te va a tirar de esto ora por mi es la que te va a bajar ora por mi esposo lo sacaron los que lo echaron os va a repetir porque me aguda la palabra los sacaron los que lo echaron y los que lo echaron ya conmigo le dieron títulos los que lo echaron le dieron rango los mismos que lo echaron cuando lo sacaron le dieron rango mira hay gente que te están haciendo la guerra que son los responsables del próximo rango que te van a durar lo que te hace en la guerra no se reprende hay que alimentar los que te hacen guerra porque son los que te van a llevar al próximo nivel vaya con eso de pie porque me estábamos deseo de predicar póngase así todavía me tengo que predicar mañana al dúo otra vez mayaguanajateguare alianzo allí mira a ti jovencita cógemela a la niña por favor estamos aquí tú no te puedes de aquí sin Dios desde que comencé a predicar un ángel que Dios me entregó en el mundo a las 3 de la mañana se te paró atrás tú no has parado no déjala ahí que la unción llegue hasta un grumo tú no has parado de la griña porque Dios tiene un propósito muy fuerte y Dios ha estado tratando mucho y le está escogiendo a Dios mi manita mi niña linda a Dios no se le corre Dios es el uno que puede llenar el vacío que hay en tu corazón porque ve un ministerio tan poderoso porque Dios habla contigo en sueños te da sueños y los sueños no te conozco primera vez que te doy y los sueños que Dios te da son sueños reales y Dios te quiere usar con una malentud pero le estás corriendo a Dios y a Dios no se le corre no se le corre porque luego delante de mí una profeta alguien que fue escogida antes de la existencia y forjada para este día y no te puedes ir de aquí sin Dios altumalamente tienes la decisión de decir pero espiritualmente necesitas amén por aquella ilusión que se ha desplegado ahora mismo y ha sitiado esta evidencia hoy aleluya aquel ministerio que van a ser llenos esta casa entró por un periodo que el diablo quería dividir esta casa quiso traer división en esta casa este periodo entró en esta casa y aún así Dios la mantuvo de pie porque aquel gente que son escogidos por mí usted no te puede decir si tú lo quieres y lo quieres yo te voy a obligar ven tú sabes que tú lo necesitas porque tú lo dijiste yo te sentía vacío aleluya si tú se lo dijiste porque tú lo necesitas ahora sí yo sé que se lo digo por estas cosas tú te dijiste que haga algo en tu vida esto puede hacer algo en tu vida tú pongo afuera y tú lo sabes porque te vi saliendo aquí corriendo como que tú eres de carriaco porque te vi salir corriendo y eso quiere decir que tú eres de carriaco ¿verdad? yo puedo ir ahora mismo que saliste corriendo una visión jajajajaja hdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Ven! ¡Vamos a hacer algo contigo en esta semana que viene fuerte! ¡Si de esta semana en adelante no hacen nada en tu vida porque tu vida está vacía! ¡Amen! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Vacía! ¡Venga! ¡Dios! ¡Aluvio a Jesús! ¡Gloria! 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 te quiero soltar, pero no te puedo soltar porque me siguen diciendo que te hagan llamado porque necesitas hablar porque vienes a tener una misión llorando tú mismo no sabías porque llorabas porque ese espíritu te visita de vez en cuando y te hace llorar aquí está el micrófono, si quieres mentir me puede yo no duró mucho con gente no pasó de eso porque yo no lo estaba pero tú necesitas hablar pero no es un gloria, gloria purgatora, venga, abrázela esa muchacha de llorada gloria 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 gloria